Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Diluvio y vamos a buscar en la palabra del Señor San Mateo capítulo 24 y el versículo 37 Este versículo dice así Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre ¿Cuál era el contexto que se vivía en los días de Noé? ¿Cuál fue la advertencia que Dios hizo para los habitantes del día de Noé? ¿Cuál fue el medio que Dios hizo para que todo aquel que así lo aceptara, entrara y se salvara? Bueno, a la luz de lo que dice el libro de Génesis, estas preguntas ya tienen una respuesta Pero hoy en día, ¿qué podemos decir? Porque dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre En los días de Noé, la tendencia de los seres humanos era de continuo al mal En realidad, lo que la Biblia está diciendo ahí era más o menos así Solo amanecía y entonces abrían los ojos, se estiraban y decían ¿Qué maldad vamos a hacer hoy? Ese era el contexto en el cual vivían Y dice también San Mateo que se estaban dando en casamiento y comiendo, bebiendo Unos casándose, otros separándose, otros haciendo de las suyas ¿No les parece que nosotros formamos parte también ahora de una comunidad semejante a la de los días de Noé? Tristemente sí, una radiografía de la sociedad nos va a decir también Que tenemos ahí sí que las mismas manchas negras que tenía la sociedad en aquel tiempo con Noé Hay maldad, continuamente la maldad, el egoísmo, la avaricia, el rechazo de Dios, la inmoralidad Todo está allí Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios envió un mensaje Sí, un mensaje Viene la destrucción Pero pueden arrepentirse Pueden venir Dios tiene, está preparando un arca Y ahora ayuden a construirla Es más, muchos de ellos ayudaron a construirla Pero después se desesperaron, se burlaron Y no creyeron De que vendría un diluvio Hoy Dios ha establecido, por ejemplo Bien Definida La Entrega de Jesús De su sacrificio Para Que la raza humana Pueda ser Salva en Cristo Jesús Hay que creer en Cristo Jesús Allá fue un arca Ahora es el sacrificio de Cristo Jesús Ahora también Jesús ha establecido su iglesia Para que allí Nos unamos Y como pueblo del Señor Perseveremos Y por eso Apocalipsis dice que Jesús vendrá por su iglesia Ahora ¿Qué tuvo que hacer Aquella generación? Tuvo que creer Tuvo que perseverar Y tuvo que Confiar Que lo que se estaba haciendo Era para bendición de ellos Somos invitados nosotros también ahora a creer Por supuesto Cree en el Señor Jesucristo Fue la respuesta Que los apóstoles daban Y serás salvo Tú y tu casa Al que creyera Y fuere bautizado Este será salvo Cree solamente Dijo Jesús Así que hoy la invitación es Cree Cree Que vendrá El fin De todo este caos Que estamos viviendo Vendrá el fin Dios ya lo anticipó Y lo dijo ¿Cómo va a ser? Prepárate Para la segunda venida De Cristo Jesús Hay un mensaje Si hay un mensaje El mensaje de salvación Hay un mensaje Si hay un mensaje El mensaje de no Adorar otros dioses Si hay un mensaje Guardar los mandamientos del Señor Hay que guardarlos Si hay un mensaje Es predicar el evangelio A todo El mundo Hay que hacerlo En otras palabras Tenemos palabra de advertencia Y tenemos el medio Para ser salvos Es asunto de creerlo Que Dios te bendiga Y que podamos ser salvos En Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!